En el video del día de hoy, Alexi, Gravito y K-Player estarán encerrados en una sala de Mr. Beat Donde deberán pasar un par de pruebas para sobrevivir y ganar un millón de dólares ¿Podrán salir a salvo y llevarse el dinero? No olvides suscribirte y dejar tu gran like si el video te ha gustado Sin más que decir, ¡vamos con el video! Ok chicos, ya sabes, aquí la primera prueba y las paredes se están cerrando Hay que encontrar algo, 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 algo para abrir la puerta, loco No lo sé, loco, revisa todo ¡Aquí hay estas armas! ¡Revisita las armas! ¡No, no, no, no! ¡Loco, tenemos que salir! ¡Hay que salir rápido! ¡No, pero, 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 pero! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Romen! ¡Pasen, pasen! Pero, Rabito, pasa ¡Ahí estamos, loco, ahí estamos! ¡No, es lo que está difícil! ¡Mi palita se desmayó! ¡No, vamos, Rabito, levántate! Bueno, Papu, vamos a la siguiente zona Mira, eso, casi nos quedamos empichados, loco ¡Hala! Lo que hace la gente por un millón de dólares Sí, sí, sí A ver, y aquí, vamos a ver qué nos dice aquí Dice, encuentra la llave Consejo, haz clic para mover objetos ¡Ojitos! ¡Hola! O sea que podemos mover las cosas ¡Claro! Voy a revisar esta zona de acá Tú revisa la de allá En este árbol de Navidad Tiene que seguro estar la llave Por aquí no hay nada Este tapete ¿Por el televisor, tal vez? Tampoco Aquí no hay nada ¡No sabía! Las ventanas son falsas Pero no hay nada detrás Pero obviamente, loco, que está falsa Mira que al otro extremo hay pared Igual Ok, pero a lo mejor detrás de los cuadros O algo así Eh, no sé A ver ¡Mira, Capley! ¡Mira, mira, mira! ¡Encontré la llave! Pensar correcto es lo que hago ¡Hala! ¡Es verdad, es verdad! ¡Aquí está, aquí está, aquí está la llave! ¡Uy, guardo! ¡Uy! Ah, tremendísimos equipos Que somos locos A ver Vamos a pasar a la siguiente ¡Guau! ¡Dios! ¡Estamos en el mundo de Minecraft, loco! ¡Guau! ¿Tiene que la lava quema? ¡Ay! ¡Sí que quema! ¡Sí que quema! ¡No la toquí! ¡Ah! ¡Quema, Papu! ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Vale, chicos Ya, ya comprobamos de que sí quemaba Entonces vamos aquí a cruzar el portal ¡Uh! ¡Uh! ¡Volvimos a nuestra casa! ¡Qué peligro! Hay un señor del juego, el calamar, aquí ¿Qué pedo? ¡Hola! Está muy guapo esta casa Oye, pero ¿qué tenemos que hacer? ¡Mira! Aquí una TNT Aquí dice precaución, explosivo Ok ¡Loco hay que encenderla! ¡Hay que encenderla! ¿Pero cómo? Ok, tenemos que buscar algo Algo para encender Un encendedor o algo A ver Mira, aquí aquí A lo mejor lo que... ¡Uh! Vale, vale, vale En el cobre tenemos un ítem Vale, perfecto A ver, tenemos un palo ¿Lo podemos encender aquí en el horno? No se puede, ¿no? ¡Mira! ¡Qué idea gusta, amigo! Esto deberían aplicarlo en Minecraft Ahora la colocas enfrente de la torcha Y se enciende ¡Uh! ¡Tenemos antorchas, papu! A ver, ahora No, tremendo Ahora con esto ¡Hay que explotarla, loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Se puede, se puede, se puede! Tenemos que hacer volar todo, gameplay ¡Uh! ¡Ale, papu! ¡Enciéndela, TNT! Aquí la estoy encendiendo ¡Ya está! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Cuidado! ¡Explota! ¡Ahí estamos, papu! ¡No, hombre! ¡Somos tremendísimos, loco! ¡Muy gobernados, deduciendo estos escape rooms! ¡Sí, sí, sí, sí! A ver, ahora Estamos afuera ¡Ah, no! Esto, esto no estamos afuera ¡Es una sala falsa! ¡Wow! Dice, saca la llave y abre la puerta ¡A ver, hay que sacarla esa llave! ¡Mira, Hugo! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡A ver, sácala, bro! ¡Sácala con toda tu fuerza! ¡Pero cómo la vas a sacar si está enterrada en la piedra! ¡Necesitamos algo para sacarla! ¡Ah, mira, acá hay un pico! ¡Acá hay un pico! A ver, podemos picarlo, ¿no? ¡Esa es una excelente pregunta! Voy a momento de ser obrero como mi abuelo ¡Pico y pala! ¡Pico y pala, loco! ¡Pico y pala! ¡Pica! ¡Pica! ¡Eso no está sirviendo, loco! ¡Eso no está sirviendo para nada! ¡Hay que buscar algo por aquí! A ver, deberíamos de investigar ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Aquí está la puerta! ¡Esta es la salida, Capley! ¡Es verdad, pero necesitamos la llave, loco! ¡Es que buscar algo! Capley, Capley, ¿confías en mí? ¡Mira, mira, mira! Yo era desactivador de bombas en el 86 Así que esta puerta no va a hacer nada para mí ¡Meto la mano en el cerrojo! ¡Y la abro! ¿Sí es? A ver... ¡Pero, pero, Rabito! ¡Déjame abrir la puerta! ¡A ver, ahí estamos! ¡Ah, qué pedo! ¡Ya está abierta, panita! ¡Ya está abierta! ¡Pudimos irnos! ¡Qué pedo! ¡Es verdad, es verdad! ¡Ya, ya no podemos ir! Ok, a ver... ¡Aquí hay puertas misteriosas! Hay que abrir una por una Espero no haya nada detrás de esto ¡Ay, cuidado! ¡Pueden haber screamers! ¡Qué miedo! Sí, 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 sí A ver, abro esta... ¡Ni nada! Ok Me recuerda a las escenas de Scooby-Doo ¡No, no, 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 no! ¡Cumplay, cumplay, cumplay, cumplay! ¡Pero tenemos que ir a la puerta correcta! ¿Quién sabe si nos puede pasar algo? ¡Es verdad, es verdad! ¡Oh, mira! ¡Es la de acá la correcta! ¡Esa es la correcta! ¡What! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pero déjame abrir a mí! ¡A ver, aquí está! ¡Pero, pero no se puede, loco! ¡Que hay una pared! ¡What! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Puedo atravesar la pared! ¡Es una pared falsa, amigos! Ok, ahora estamos en una zona de... ¡Loco, cuidado, cuidado! ¡Que hay serpientes, mira! ¡Ay, víboras! ¡Qué pedo! ¡Hay víboras, ok! ¡Hay un botón al final! ¡Hay que ir hacia el botón! ¡Tan cuidado con las víboras! Las víboras no me dan miedo, más víboras era mi ex. Ok, ese, wey. Ok. ¿Le dimas al botón? ¡No sé qué, retoró! ¡Ah, mira! ¡Si había un camino! Ok, hay que regresar. Tenga cuidado con las víboras que les quita. ¡Apida! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Uy, uy, rabito! ¡Una dona, loco, 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 loco! ¡A su máquina, rabito, dona! Amigos, aquí no tenemos miedo. ¡Aquí! ¡Es una sala de dulces gigantes! ¡Y verdad! ¡Hay caramelo de Willy Wonka aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Wonky Bar! ¡Ay, qué dice aquí! ¡Encuentra el billete! ¡Ay, que encontré el billete dorado! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Vale! Aquí no hay nada, aquí tampoco. ¡Volten todos los chocolates, chicos! ¡Vamos a hacer los testeros de Willy Wonka! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo aquí, aquí, aquí! ¡¿Dónde, dónde, dónde?! ¡Ese es el verdadero mío! ¡Ya tengo un chocolate dorado! Y con esto podemos pasar a la siguiente zona. ¡Ostos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Una biblioteca! ¡Sáquenme de aquí! ¡Qué aburrimiento muero! ¡Es verdad! ¡Y a ver! ¡Y a esta zona hay chingo de fotos del Mr. Beast, loco! ¡Hay que ver qué hay que hacer acá! ¡Hum! ¡Tiene que ser algo como una compuerta secreta, loco! Así que investigamos por aquí. A ver, arriba. Ok, arriba no podemos ir. ¿Tiene que ser algún tipo de libro o algo? ¡Claro! ¿Algún libro que le haya gustado a Mr. Beast? No le sé. ¡Oh, mira! ¡Hay unas escaleras! Ok. ¡No puedo darle clic! ¡Oh, mira! ¡Hay un libro! ¡Hay un libro con testo! Dice Señor Bestia. ¡Oh! ¡Es el libro de Mr. Beast! ¡Dale clic! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Vamos! Y ahora dice peligro. Necesita un pico para romper el libro. ¿Cómo? ¡No manches! ¡Loco! ¡Sin pico grande! ¡Sin pico! ¡Timos que recorrer el pico! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nos han trolleado! ¡Nos acaba el tiempo! ¡Rápido, rápido! Tenemos tres minutos, loco. ¡Tres minutos! Vale, vamos. Ese millón de dólares no se va a perder. ¡Vamos! ¡Corran por su vida! ¡Corran todo lo que no han corrido! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está por atrás, bro! ¡Corran, chicos! ¡Está por el pico! Tenemos el tiempo súper contado, ¿eh? Lo tomamos y no paren de picar ese vidrio en cuanto lleguemos. Es verdad, verdad, verdad. Está apuntadísimo. A ver, agarren el pico que está aquí. ¡No quiero perder la fortuna! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, 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 corre! ¡No! ¡Capa Play! ¡Espéranos! ¡Oye, se supone que íbamos a compartir el millón! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, sí! ¡Es verdad, es verdad, amigos! ¡Sí, sí, lo vamos a compartir! ¡Oye! ¡Ya vamos a llegar a decir que tú! ¡Corre, Rabito! ¡Corre, está tramando algo! ¡Creo que está tramando algo! ¡Métele turbo, Rabito! ¡Métele turbo! ¡Pero que no pueden! ¡Que yo soy más rápido! ¡Vamos, Gapley! ¿Tú sabes cuántos Ferraris podemos comprarnos para los tres? ¡El premio se tiene que dividir! ¡Exacto, exacto! ¡A no ser que sean tres Ferraris para dos, para una, para una! ¡Ok, mira! ¡Ay, la puerta! ¡Millón de dólares! ¡No manches! ¡Ahí está el dinero! ¡Tenga cuidado! ¡Eso es un parkour, loco! ¡Tenía muchísimo cuidado con caer aquí! ¡A ver, vamos! ¡Oh, no, no! ¡Esto se ve muy peligroso! ¡Vamos, salta, Rabito! ¡Rabito! ¡No, Rabito! ¡Hemos perdido, Rabito! ¡Y a Lesslie también! ¡Ahora solo quedo yo! ¡El millón de dólares es para mí! ¡Ok, vamos por aquí! ¡Suavecito! ¡Vamos, Gabler! ¡Recuerda que somos tus amigos! ¡Por favor! ¡Pero qué dice! ¡No! ¡No! ¡El millón de dólares! ¡Volvemos a la pobreza! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!